Moderada toma de beneficios en la apertura de las bolsas europeas tras la fuerte subida de los últimos días y en una sesión en la que los resultados empresariales volverán a centrar la atención en el frente macroeconómico. Los inversores deben estar atentos a la encuesta IFO en Alemania y a los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. Si miramos al IBEX 35, nuestro selectivo superó ayer la resistencia de los 10.680 puntos. Ahora soporte y ha llegado a un punto importante, los 10.877 puntos, por donde pasa la directriz bajista desde los máximos anuales. En este sentido, Eduardo Faust, analista técnico de Renta4, mantiene que la superación de esta cota nos permitiría seguir trabajando en estrategias alcistas de corto plazo con siguientes objetivos en los 11.100 puntos. No obstante, de momento debemos ser prudentes en este nivel tras las fuertes subidas de ayer y la pregunta obligada que se hacen todos los expertos es ¿qué comprar ahora? Luis Lorenzo, analista técnico de Deep Broker, apuesta por tres valores del mercado continuo español, entre ellos Ecentis, Celtia y Colonial. Sobre este último, el más interesante para este experto mantiene que tras casi dos meses en una dinámica de nuevos mínimos, después de alcanzar los 0,65 euros, parece estar haciendo suelo sobre los 0,55 euros e intentando romper la directriz bajista que indicaba desde los máximos de junio que lo que podríamos tener una reacción al alza hacia los máximos anuales.